suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con las brutales recientes palabras del presidente de la uefa ceferin sobre nuestro crack canterano la min llamar vais a flipar vamos a por ello pues bien ceferin se deshace en elogios a la min llamar el presidente de la uefa impresionado por la calidad del jugador del fútbol club barcelona si tuviera un club de fútbol y suficiente dinero ficharía primero a la min llamar el esloveno alexander ceferin presidente de la uefa ha atendido el pasado lunes a los medios de comunicación y ha asegurado que si tuviera un club de fútbol y suficiente dinero ficharía primero a la min llamar la min llamar es el mejor jugador joven del mundo puede ser el mejor del mundo en dos años si yo fuera un club con dinero él sería el primer jugador que ficharía ha comentado ceferin después de seguir el entrenamiento de la selección de su país eslovenia luego vamos a entender el motivo de estos tremendos elogios del presidente de la uefa sobre nuestro crack canterano la min llamar como se dice en la vida no hay casualidades tremendo verdad y ahora vamos con lo más destacado de la entrevista que ha dado la mina ayer y que a estas horas sigue dando mucho que hablar vamos a por ello sí bueno es la primera y nada pero que vaya muy bien siempre yo no tengo ninguna duda ahora tengo una cosa casi estoy más nervioso yo que tú porque claro yo me dice todo el mundo es que es la primera es muy joven y tal oye ser joven no quiere decir que uno no sea espabilado yo estoy convencido que eres un tío muy espabilado hombre yo creo que sí pero estoy aquí efectivamente efectivamente bueno cómo estás estás feliz en la concentración estás contento así es un sueño estoy muy feliz la verdad que cada día que pasa es algo increíble intento disfrutarlo al máximo dime la verdad has metido muchas veces en google la min llamar a ver qué sale de ti en en esta eurocopa no 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 en google no pero cuando estás viendo tiktok al final te salen cosas y te sale todo todo lo tuyo pero intento estar centrado en la eurocopa y en el fútbol o sea te informas en tiktok ahí es donde tú ves lo que lo que se está diciendo de ti más o menos no sí si me sale algo en bueno lo que es el para ti que es lo que te sale en vídeos pues lo que me sale ahí pues lo que me entero lees más eso que que un periódico deportivo una radio española y todo eso a tu fuente de inspiración es esa sí porque al final ahí a veces me salen entrevistas en tiktok también de la copa de todas las radios y pues es hombre no entro a ningún periódico a leer muy bien o sea que nos conoces sabes porque dice no los jóvenes no tienen ni puta idea de lo que es la radio ni la copa nos conoces nos has visto en tiktok sí 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 en tiktok y también cuando de pequeño iba en el taxi pues escuchaba la radio obviamente ah muy bien pues mira que porque ahora hacías muchos viajes para ir al entramiento del del barça no sí claro a la ida no tenía porque ahí de pequeño no tenía móvil iba con solo con la tablet a escuchar música y pues escuchaba la radio ah muy bien genial el otro día hablé con nico williams entrevisté nico williams aquí me lo pasé muy bien con él me dijo que es tu hermano mayor que que le hagas caso te tengo que decir eso me dijo que le hagas caso nada soy su padre en todo lo que hago así que nada lo oí lo oí que eres su qué eres su padre sí su padre qué quiere decir eso que tengo dominado todo lo que jugamos le gano ah vale 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 tú todos los términos estos que usáis los chavales de 16 me tienes que ir traduciendo vale porque que nos ves muy viejos a nosotros nos ves viejísimos no comparado contigo todo el mundo es viejo no es que claro es eso no es que la gente sea vieja es que pedri y todo nico me sacan por cuatro años y son muy jóvenes sí yo creo que más por mí que por nosotros y te dicen que estudias están encima de ti para que son buenos tutores no ya estudió de por mí solo estoy en la habitación estudiando pero alguna broma hacen así de estudiar pero ahora como estudias dime cuántas horas estudias al día allí en la concentración bueno como tenemos bastante tiempo libre pues no es algo que me meta diga hoy mínimo dos horas cuando esté ahí en la habitación sin nada que hacer pues cojo el ipad y hago un par de deberes y ya cuando me llama nico fermín para ir a jugar a play pues bajo bajo con ellos vale es todo por el ipad y los exámenes tienes que hacer exámenes durante la durante la euro o los antes cuando vuelvas no no hago exámenes con el ipad de ver lo que me envían lo imprimos y por lo hago vale vale y las notas cuando te las dan yo supongo que me las enviarán online porque depende de donde lleguemos el abro pero que sea muy lejos pues si vamos a la final pues no podré volver a clase ya hay que tener hay que tener narices para suspender a la miña mal no me espero que tiene un poco así de que vayan con la selección que esté contento y que me aprueben claro claro y tú oye que estoy representando aquí a españa un país entero me vais a acatar que asignatura se te da peor cuál es la que la que más te cuesta las mates o historia que hay que estudiar mucho mi historia y matemáticas vale tenemos los nombres podemos hacer algo nosotros desde la radio podemos decir oye vamos a ver un señor señorita corpo compórtense uriol se llama mi profesor uriol vale pues perfecto se lo decimos a se lo decimos a uriol esto de ser el más joven debutante en una eurocopa te mola te asusta un poco cómo lo ves al final es un dato más no me no me asusta juego juego igual intento centrarme en yo jugar bien y yo creo que al final sólo me ayuda porque al final cada vez que haga algo bien pues se va a magnificar por mi edad obviamente y yo creo que sólo me ayuda en el trae en el campo te tratan como a un chaval o te tratan como un jugador normal los compañeros y los rivales como un jugador normal yo creo los rivales sobre todo porque no creo que me dejen pasaporte de 16 años así que como un jugador normal y los de mi equipo también los defensas te dicen cosas feas te dicen pero vamos a ver niña todo dónde vas que estás intentando tal se meten contigo no también depende de defensa obviamente en estos niveles y él no creo que lo haga ninguno porque saben que no me va a cambiar nada en el partido pero también depende del equipo contra que juegues cuál es el defensa más duro contra el que te ha tocado jugar el que te ha costado más el que te ha dado más cera mendí o no no mente yo creo que han sido los dos mejores contra los que he jugado porque te vas siempre tú cuando recibes el balón ya tienes pensado lo que vas a hacer o te va surgiendo a medida que vas que vas corriendo no voy a la que retiro el balón si veo que estoy en uno contra uno pues voy a por el lateral siempre porque al final yo creo que es un juego muy psicológico porque a la que me voy una vez de él ya él vamos asustado y pues intento siempre ir a por él y voy improvisando lo que me salga estudias mucho a los rivales o no o no o no los estudias mucho no intento porque yo creo que al final si tú ves a un defensa fuerte empieza a ver vídeos suyos de que se la roba toda la defensa porque al final sólo vas a ver sus highlights vas a ver cosas buenas suyas sí intento no mirarlo mucho y en el partido lo que me salga y luego en el partido cuando ves que se la haces la primera vez y dices tú este ya le he puesto nervioso este ya está temblando lo notas eso sí se lo digo al míster le digo que me dejen uno contra otro partido que irá por el otro rato y una cosa cómo gestionas el jugártelo tú siempre los compañeros te dicen oye tío que eres un poco chupón a veces que la pases que te lo dicen no si te vas te van a decir que muy bien y si la pides te dirán que des otra vuelta y que la des al otro lado vale y bajas a defender te dicen oye la min está muy bien lo que haces allí pero a aquí ayudar no sí sí al final también lo bueno que del barça esté acostumbrado porque el míster nos hacía bajar mucho chaví nos hacía bajar mucho y pues intenta ayudar siempre en defensa no soy el que más defiende el equipo pero claro tampoco te lo pedimos tú estás por otra cosa es muy distinto jugar en el barça jugar en la selección para ti en el campo haces cosas muy distintas o no no es bastante parecido es bastante parecido el juego de la selección del barça yo creo sí que es verdad que últimamente la selección estamos jugando más directos con conmigo y con nico por al final nuestra forma de juego es bastante parecido como se nota que el chaval tiene la cabeza muy bien amueblada y sobre todo que está bien asesorado y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora 300 millones de euros por la ninja mal en este mismo verano uno de los clubs más ricos de europa y del mundo va a ofrecer en breve al barça 300 millones de euros por nuestro crack canterano la ninja mal se trata de nada más y nada menos que del parís saint germain una fuente parisina muy importante acaba de asegurar que el emir de catar va a ofrecer en los próximos días al barça por la ninja mal 300 millones de euros el amigo íntimo de nasser al-kalaifi presidente de la uefa ceferin le aconsejó de ir a por todas en este verano a por nuestro crack canterano la ninja mal palabras textuales de ceferin a nasser al-kalaifi no puedes dejar escapar a este chaval después de la salida de kirian mbappé a real madrid y ahora viene lo más interesante la misma fuente afirma que el emir de catar ya ha contactado con el padre de la ninja mal y piensa cubrirle de oro le va a ofrecer la mejor prima de fichajes en la historia del fútbol 200 millones de euros de prima de fichaje al padre de la ninja mal por el fichaje de su hijo por el psg pero ojo hay más el psg va a decir textualmente al barça y a la porta o aceptas esta oferta de 300 millones de euros por la ninja mal o lo vamos a llevar gratis en el verano del 2026 cuando se le acaba el contrato está más que claro que estamos hablando de muchísimo dinero con 300 millones de euros puede cerrar prácticamente el fichaje de halen en este verano y otro crack más no tengo ni idea que va a hacer la porta pero yo lo tengo muy claro hola min jamal y su padre se comprometen por escrito que van a prolongar el contrato después del 2026 o el club lo debe vender en este verano por 300 millones de euros porque lo que está claro el barça no puede permitir que la ninja mal vaya al psg totalmente gratis estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como no siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos